Hola a todos y a todas y bienvenidos al canal de Rogue One Gamers Bueno, yo soy Iván, pero podéis llamarme Ibi Y en este vídeo os traigo una videoreacción Es una videoreacción a una animación en 3D Del videojuego Among Us o Among Us O como le queráis llamar, yo para pronunciar inglés no sirvo Pero bueno, Among Us es este videojuego que está tanto de moda últimamente Que se ha puesto tanto de moda, sobre todo en la cuarentena Por el tema del coronavirus y demás Y bueno, para los que no sepáis de qué va este videojuego Pues es básicamente tipo... No sé si conocéis la saga de Alien y Predator, pero es tipo Alien Algo así, es como lo que vamos a ver en esta animación Y es de ir haciendo un poco el detective En plan de ir a buscar al impostor De ir a buscar básicamente al asesino Buenos contra malos Pero bueno, que me enrollo Vamos allá con la animación Os dejaré el link en la descripción Vamos a ver en este videojuego Vamos a ver en este videojuego Pero no entiendo de aquí Es por qué coño suelta el cuchillo O sea, si tienes un arma para defenderte No la sueltes, gilipollas Bueno, esto me recuerda El bicho este me recuerda Los Ractars de Star Wars El despertar de la fuerza, no sé si lo habéis visto Pero algo así Y como veis pues es en plan En plan Alien, ¿no? No sé si habéis visto las películas de Alien vs Predator Pero sale una nave que es Así, un tanto similar Similar, va a ver A mí me recuerda, ¿vale? A esa nave Pero bueno Simplemente quería enseñaros la animación ¿Vale? Y a ver, yo no suelo jugar mucho Among Us Sí que quiero traer algún que otro gameplay al canal La verdad Pero Las pocas veces que he jugado La verdad es que lo he hecho súper bien ¿Vale? Porque a mí el tema de Investigar así en plan detective Se me da súper bien ¿Vale? Así que bueno Pues os voy a dejar el link De la De la animación en la descripción ¿Vale? Y pues ya si eso Traeré algún que otro gameplay del juego Que bueno Ya podrían sacar algún videojuego Para PC o consolas Que sea así en plan En plan 3D ¿No? Estaría súper guapo la verdad Vamos, me lo compro seguro Pero bueno Espero que os haya gustado Like Suscribiros Un saludo a todos y a todas Y adiós ¡Gracias!